Bienvenidos una vez más a Dramitas en Español. Hoy les traigo el análisis del avance del capítulo 14 de 2521, que traducido en español es 25 y 21. Ahora sí, comencemos. Cabe aclarar que este avance traerá spoilers de lo que pasó en el capítulo 3, así que ya están advertidos. Este avance inicia viendo cómo Jijin y Najido entran a lo que parece un restaurante bar, ya que vemos a los chicos sentados comiendo algunos snacks pero con vasos de licor en su mesa. Estos se quedan sorprendidos al ver cómo Jijin está de la mano con Najido y dicen en voz alta qué está pasando allí. Vemos que están jugando mientras toman porque precisamente nos muestran botellas de soyuz abiertas. Parece que pierde el juego Jijin y le hacen un castigo de apanado. Luego los cinco salen del lugar para seguir pasándola bien. En voz alta se escucha que le dicen a Jijin que lo matarán, se hace llorar a Najido. Vemos cómo Jijin está feliz por los momentos que tiene con los chicos. Ya en otra escena vemos a Najido y a Jorin corriendo felices, tal parece que están saliendo del gimnasio luego de un entrenamiento. Luego vemos a Jiwon hablando con Jorin, posiblemente de su relación, y por último a Najido tocando la puerta del cuarto de Jijin. Se escucha en el fondo a Jijin decir que se convirtió en reportero sin saber en lo que se estaba metiendo. Nos muestran una corta escena con Jijin regresando de su trabajo, pero está con una cara bien triste, algo debe haber pasado. Y también vemos a Najido cerca de la casa de Jijin diciendo, necesito darte una advertencia como tu novia. Así que con este detalle concluimos que luego de tremendos besos que se dieron, ya formalmente son novios. La escena donde Najido está tocando la puerta de su cuarto me parece algo extraño. Puede que Jijin tome una decisión loca de mudarse sin decirle, porque vemos que en el trabajo le están metiendo mucha presión al no saber manejar muy bien su vida personal de la laboral. Realmente espero que estos dos puedan disfrutar de su relación y que no tengan que cargar ningún problema. En fin, en unas horas estaré subiendo el resumen del capítulo 13 para que puedan verlo. Muchas gracias a todos por su apoyo y no se olviden de regalarme un hermoso like. Nos vemos y hasta la próxima.